Hola mis princesas, ¿cómo están? ¿Por qué están súper 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 bien? El día de hoy estoy súper hiper mega feliz porque les vuelvo a compartir tres diferentes tipos de decoraciones para estas fechecitas de Halloween así súper chéveres, pero realmente estas decoraciones de Halloween pues no son así como que tan temebrosas, son de Halloween pero siguen siendo, siguen teniendo ese toque tierno, ese toque divino que lo podrás estar combinando con cualquier tipo de color y además de eso va a ser súper vendible para cualquier tipo de clienta así que sin más que decir muñecas hermosas, vamos a comenzar Bueno mi princesa, voy a tomar este esmalte semipermanente de B3 ese es un tono azul cielo, un tono azul bebé y lo que voy a estar haciendo es esmaltar tres uñitas porque van a ser tres mami los diseños que te voy a estar compartiendo el día de hoy así que yo muy juiciosa, voy a comenzar esmaltando los esmalteros los decoradores, esmalteros como le conozcas necesitamos painting gel negro para este primer diseño y en él necesito este pincel bastante largo, es un liner y vamos a empezar a trazar una tela araña y primero vamos a iniciar en el centro haciendo una linecita y luego vamos a ir sacando otra linecita como ves en diagonal y en la partecita de arriba también voy a remarcar muy bien, sin embargo no quiero que me queden tan marcadas las partecitas de la tela araña y para ello con el mismo pincel y painting gel negro nos vamos a ayudar para ir dibujando este tipo como de curvitas que nos van a ayudar a formar la tela araña debes de hacer las curvas porque si las haces lineales no te va a quedar bien entonces hay que darle cierto tipo de movimiento yo generalmente las hago con painting gel negro pero tú puedes utilizar esmalte semi permanente o en caso tal de que lo requieras puedes utilizar cualquier otro tipo de color para el sombrerito vamos a empezar a hacer una curvita vamos a hacer esta curva en tono moradito y esto va a ser el sombrero mis chicas yo primero lo que voy a estar haciendo es el sombrero el contorno como ves y luego voy a pasar a rellenar en este caso para rellenar o para trabajar estoy utilizando un pincel triple cero corona y el esmalte es en permanente de Latin Nails un tono bastante morado pero utiliza el pincel que tú desees y los colores según tu elección los puedes cambiar o puedes mantener los mismos colores luego me voy a ayudar de un tono fusia que sea bastante neón y sin llevar a curar la lámpara así con el tono morado completamente fresco vamos a empezar a depositar tono fusiecita y lo vamos a ir difuminando aquí lo que quiero es que el sombrero me quede con unas pizquitas como del tono fusia pero aparte de ello debe de quedarse o mantenerse las partes moradas en algunas partes del sombrero entonces por ello que no vamos a saturar mucho pero si necesitamos difuminar y que se logre notar cuando lo tengas como tú deseas lo vas a llevar a curar a lámpara por 15 segundos retiramos de lámpara y vamos a tomar esmalte semi permanente negro y vamos a ir haciendo un círculo bastante grande y esto es para la partecita o el cuerpo de la araña vamos a rellenarlo muy bien y aquí ustedes deben de utilizar el esmalte que tengan a su alcance y llevamos a lámpara retiramos de lámpara y vamos a tomar bastante cantidad de esmalte semi permanente blanco y vamos a depositar los ojitos entonces para ello debemos de hacer dos puntitos bastante grandes o lunarcitos como tú los conozcas lo puedes hacer con un puntero pero a mí me queda bastante súper chévere poderlo hacer con el pincel este diseño lo podemos trabajar en cualquier tipo de sistema y también con pinturitas acrílicas si así lo deseas una vez lleve esa lámpara voy a tomar esmalte semi permanente negro y voy a hacer unos pelitos luego de esos pelitos aprovechando que tengo el tono negro voy a hacer una curvita que va a simular como si fuera una patita de la araña entonces retiro de lámpara y en la partecita de abajo vamos a hacer las patitas a la araña deben de ser unas patitas larguitas que estén bastante curviaditas y por eso miraron que es importante que la telaraña no te quede bastante saturada o sea no le coloques muchas líneas a la telaraña porque si la haces muy saturada no se te van a llegar a apreciar estos detalles que le vamos a estar dando a la arañita que son las patitas, los pelitos entonces la telaraña pues si se debe de hacer bastante grandecita y que te quede preferiblemente separada y vamos a pasar a delinear y en este caso para delinear estoy utilizando painting shell negro y aquí en la partecita del sombrero lo voy a hacer esa línea divisoria en tono negro por supuesto y la vamos a engrosar hay que hacerla toda curvita para que te llegue así proporción al sombrero la vamos a hacer más gruesita y vamos a irla dejando más delgadito hacia el lateral derecho del sombrerito como lo ves en pantalla y llevamos a lámpara una vez retiremos de lámpara vamos a colocarle los ojitos o los puntitos negros aquí a la araña es muy importante que cuando estemos trabajando llevemos así sea a procurar a lámpara para que no se nos corra lo que ya hicimos ya que el esmalte es semipermanente si no lo secas en lámpara o no lo procuras se te va a estar corriendo la decoración que estés depositando agregué puntitos para complementar un poquito más los espacios vacíos que me quedaron en la uña y ahora lo que voy a hacer es tomar painting gel blanco con el cual voy a pasar a delinear por ejemplo la franjita negra que tiene aquí el sombrero y lo estoy haciendo como ves de manera súper delgada voy a tomar aquí esmalte de semipermanente blanco traslúcido y lo voy a empezar a difuminar o si no tienes blanco traslúcido lo haces con una gotica de tauco y un poquitico de esmalte blanco y con él lo voy a estar aplicando aquí en algunas partecitas del sombrero como es un blanco traslúcido que te queda entonces no se tiene que ver tan marcadito y así lo puedes hacer y llevamos a lámpara una vez retiremos de lámpara vamos a continuar en la partecita de abajo y vamos a hacer exactamente lo mismo como ves si no quieres hacer la mezcla colocas un puntito blanco y lo difuminas con tauco también es una manera bastante creativa de hacerlo yo lo hago de esta manera porque no tengo un blanco traslúcido como tal o si tienes un esmalte blanco que no pigmenta bien esta es la oportunidad de sacarlo entonces ahora vamos a tomar tauco o brillo final el que tengas le das acabado mate o brillante yo decidí hacerlo en mate y este es el resultado una vez le hayas aplicado el brillo final la decoración está súper hiper mega chévere y la podemos hacer recuerda en cualquier tipo de diseño entonces pasamos a la número 2 como viste al inicio yo ya estuve esmaltando así que ahorita lo único que voy a hacer es pasar a hacer los diseños entonces para él vamos a hacer curvitas negras porque vamos a hacer un sombrero es muy importante que mires muy bien como yo voy haciendo los trazos porque los sombreros nos deben de quedar con movimiento en especial este que realmente lleva ahorita una parte morada entonces ponle mucho cuidado al videito entonces una vez tengas el trazo vamos a pasar a rellenar yo relleno con esmalte semipermanente negro para hacerlo mucho más rápido ya que el painting gel es como muy seco entonces no me permite trabajar tan rápido dicho esto aquí ya voy culminando de rellenar y lo que me gusta hacer que no se les olvide es como que remarcar bien los tracitos de pronto que si tienes algún temita o alguna cosita que no te gusta corrígelas porque una vez retiremos de lámpara ya nos queda todo muy fijado y no vamos a poder borrar ese trazo luego de eso vas a tomar esmalte semipermanente amarillo y vamos a hacer un círculo redondo bastante amplio y va a ser para como te lo estás imaginando el cuerpito de una calabaza entonces vamos a tomar bastante grande como ves esmalte amarillo el más fuerte que tenga y vamos a rellenar muy bien a contornear y llevaremos a lámpara a curar por 15 segundos para que así se nos fije este malte si deseas o no tienes tono amarillo oscuro también puedes utilizar un tono de amarillo que sea clarito sin embargo para la calabaza si necesitamos algo potente entonces una vez lista vas a tomar painting gel negro y tu liner y le vamos a hacer unas curvas estas curvas es para que la calabacita tenga más proporción vamos a empezar siempre desde el centro haciéndole mira aquí ya va la segunda curvita y continuamos con la otra parte ya terminando la partecita de abajo de la calabaza por supuesto también tenemos que delinearla para que por supuesto se nos vea redonda que es lo más importante cuando retires del ámbito vamos a tomar naranja traslúcido igualmente como lo vas a hacer vas a tomar una gotica del tono naranja una gotica del toucou lo mezclas y esa mezcla traslúcida que te da la vamos a estar utilizando aquí no podemos utilizar un naranja así porque nos va a quedar muy marcado la línea te va a quedar marcada y la linecita te debe de quedar un poquitín difuminada entonces me gusta mucho el hecho de poder difuminar con toucou o con base de esmalte semipermanente si así lo deseas y es muy importante que lo difumines antes de llevarlo a lámpara porque una vez esté en lámpara ya no lo vas a poder corregir entonces si algo no te gusta como has estado llevando a lámpara lo puedes deshacer muy fácilmente entonces vamos a difuminar muy bien llevamos a lámpara y una vez retiremos de lámpara vamos a tomar painting gel negro y vamos a pasar en este caso a hacerle la sonrisa o hacerle la boca a la calabaza esta calabaza me toca hacerle líneas y unos triangulitos porque la calabaza tiene una sonrisa muy particular con unos triangulitos ya tú vas a ver y necesito trazar y rellenar muy bien con esmalte semipermanente negro así como si fuera un murciélago podríamos decir más o menos mira de esta manera para que me entiendan bien y necesito remarcar bien la sonrisa porque siento que me está quedando muy pequeña entonces la quiero más grande ok una vez con ello vamos a pasar a los ojitos los ojitos son triangulares por lo tanto vamos a hacerlo también con painting gel negro y es muy importante que los ojitos no los hagas tan grandes porque luego le debemos de colocar la nariz entonces si los triángulos van muy grandes no te va a quedar espacio para la nariz y aparte de ellos déjalos un poquito separados como lo estás viendo en pantalla que no te queden tan juntos porque si te quedan juntos como que se te va a ver todo muy apeñuscadito ahí todo muy apretadito pues ok luego de eso vamos a rellenar bueno llevo a lámpara y vamos a tomar el tono morado que es el que te había dicho al inicio que iba a utilizar bueno aquí está y es para esta partecita del sombrero que miraste y también con este mismo tono morado voy a irlo difuminando en algunas partes de la uña para darle un aspecto no sé como más rústico como si tuvieran chispitas del tono morado y lo vamos a difuminar si no deseas morado utiliza fucio utiliza verde o sea cualquier color que tú desees está bien ahora depositamos puntitos recuerden que los puntitos nos salvan mucho y más a o sea a mí los puntos me salvan yo le debo mucho a los puntitos llevo a lámpara una vez retire de lámpara voy a tomar painting gel blanco y vamos a hacerle tracitos aquí en el sombrero es muy importante contornear todo el sombrero del tono blanco y en esta parte le vamos a agregar luz con el blanco traslúcido y lo vas a difuminar bien recuerda que el blanco traslúcido es nada más darle lucecita o claridad a algunas áreas pero no te puede quedar tan marcado porque no se va a ver bien curas a lámpara le das el brillo final y así es como te queda queda súper divina a mí me encanta la verdad pasaremos al número 3 sino menos importante porque este está este está bastante sencillito sencillo pero en color muchacha porque los trazos siento que no son de nada fáciles de hacer ¿por qué? porque estamos haciendo la silueta de un fantasma y ay no ¿qué creen? me tocó dañar esta uña yo la borré porque al principio la hacía y no me quedaba bien pero ¿sabes qué? haz unas culebritas muchacha haz como si fueran unas culebritas para que así te queden bien y así puedes marcar tracitos curvos más adentricos más afuera y luego de eso vas a rellenarlo porque si lo haces así todo muy pensando cómo vas a hacer los trazos no te queda bien pues yo estaba pensando cómo colocar trazo por trazo no me quedó bien literal me imagino una culebrita lo hice y mira guala me salió y vamos a pasarlo a rellenar por supuesto con el tono negro una vez relleno lo que voy a pasar a hacer en este caso es depositarle como parte blanca como si fuera la sonrisa pero con miedo o sea no es una sonrisa como tal eso es una cara de miedo miras dan ganas de salir corriendo y lo estoy haciendo con esmalte semipermanente blanco luego de ello lo que voy a pasar a hacer es unos puntitos recuerden que los puntos nos salvan la vida le aplico toucou y cuando aplique toucou así es como queda el resultado final de los tres diseños realmente espero que te guste porque a mí me súper encantaron y quedan súper divinos como ya te estuve diciendo lo puedes combinar con lo que tú desees no es nada en específico o no hay un diseño específico a lo mejor para esto y bueno y princesas realmente espero que este video te haya gustado así que así no olvides suscribirte a este canal activa las campañas de notificaciones y no te olvides de escribirme aquí en comentarios a ver qué tal te parecieron estos hermosos diseños de uñas que están súper hiper mega bellos la verdad no me canso de verlos se ven súper divinos les confieso la calabaza está espectacular se mira así como 3D se mira así como muy realista siento que quedó súper hiper mega bello y sí además de eso seguramente se está preguntando Claudia ¿por qué estás así? mi amor este es un maquillaje que estoy haciendo en Halloween por si de pronto te interesa visitar mi canal de maquillaje aquí abajito te voy a estar dejando un comentario fijado o ceotado donde te tengo el link directamente le das click y ahí podrás ir a ver todo el contenido que también te comparto por allá así que ahora sí chicas y chicos me voy a despedir chao chao